Este es un acto de violencia. Luego de los recientes lanzamientos repetidos de misiles balísticos, lo condenamos enérgicamente. Se cree que Corea del Norte lanzó un misil balístico. Se cree que un misil balístico pasó sobre nuestro país y cayó en el Océano Pacífico. El Norte lanzó un misil balístico. El Norte lanzó un misil balístico. Gracias.